Gracias Presidente. Compañeras y compañeros, sabemos que las diferencias de Unión nunca deberán de faltar en toda buena democracia. Pero el odio y la intolerancia nos está ahogando en una interminable violencia en este país y particularmente en este Estado. Nuevo León se coloca en el tercer lugar en delitos de feminicidios a nivel nacional y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha emitido formalmente declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres para los municipios de Azponaca, Cadereyca, Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Ya hemos logrado tipificar todos aquellos crímenes motivados por el odio como agravante en nuestro Código Penal. Sin embargo, en materia de violencia hacia la mujer hemos apenas rascado la superficie de lo que debemos de hacer para poder realmente hacer una mella e impedir que este violento delito se siga manifestando día tras día en nuestra entidad. Aplaudo y reconozco la iniciativa del compañero Álvaro Ibarra. La suscribo a nombre de la bancada ciudadana si nos lo permite. Y le pido también de la manera más atenta a todas las compañeras y compañeros que hagamos todas las acciones formales e informales que podamos tomar como diputadas y diputados y como ciudadanas y ciudadanos para erradicar y concientizar a toda la ciudadanía el problema de la violencia hacia la mujer. Declaremos formalmente este año como el año de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Hagamos lo extensivo a todos los demás órdenes de gobierno. Hagamos lo extensivo a la Secretaría de Educación Pública para que podamos realmente sensibilizar no solamente a la ciudadanía que trabaja en el servicio público sino también a todas las niñas y niños que estamos forjando para que sean el futuro de este Estado. Gracias.